¿Me confirman si se puede ver la pantalla como tal, que es una hoja de Excel? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Javier, el día de hoy vamos a aplicar el siguiente ejemplo. Tenemos este circuito de aquí con 15 nodos, ¿sí? Con 15 nodos. Y en cada nodo tenemos instalada esta demanda. En cada nodo tenemos instalada esta demanda de aquí. En el nodo 1, ¿sí? Vamos a tener instalado 125 KVAs. En el nodo 2, 167. En el nodo 3, 125. En el nodo 4, 167 KVAs. Nodo 6, 100 KVAs. Nodo 7, 125 KVAs. Nodo 8, 167. Nodo 9, 100. Nodo 10, 125 KVAs. Nodo 11, 167 KVAs. Nodo 12, 110. Nodo 13, 125. Nodo 14, 167. Y nodo 15, 100 KVAs. Nodo 14, 167. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar el día de hoy? ¿No es cierto? Se buscan los parámetros fundamentales del estado actual de un circuito. ¿No es cierto? Donde vamos a tener el factor de carga que es la demanda media entre la demanda máxima. Este valor sale de la curva de carga. El factor de carga reactivo que es idéntico al factor de carga por la demanda reactiva. El tiempo máximo de duración de la carga máxima que va a ser igual al factor de carga por 8,760 horas que tiene un año. Tiempo equivalente de pérdidas que va a ser igual a estos factores. ¿Sí? Factor de pérdidas que va a ser la relación entre las pérdidas medias y las pérdidas en demanda máxima. Factor de capacidad relación entre la demanda del circuito y los KVAs instalados. Acuérdense cuando yo digo factor de capacidad. ¿A qué se refiere? A la demanda máxima aparente de las 24 horas entre la sumatoria de todos los transformadores instalados en el circuito. Bien. Entonces, para este ejemplo como tal, nosotros vamos a tener el siguiente caso. Vamos a hallar los parámetros del circuito costado para la curva de demanda dada sus pérdidas y caídas de voltaje. Parámetros generales del circuito. Vamos a considerar que todo este circuito aquí tiene un conductor con una resistencia de 1,51, una inductancia de 0,45 y un voltaje a nivel de la sensación, como ejemplo, de 4,160 volts o 4,16 kilovolts. El conductor es un conductor de cobre número 6. La curva del circuito como tal es la que pongo aquí. Factor de potencia en máxima demanda. Ojo, en máxima demanda 0,82. Entonces, la curva de demanda, ¿no es cierto?, de forma gráfica es la que tenemos aquí y los valores registrados al salir a la subestación son estos. De 0 a 1 de la mañana, 600 en potencia activa, 419 en potencia reactiva y 732 en potencia reactiva. Todos los valores, como ustedes pueden apreciar, por ejemplo, aquí tenemos hasta este valor, hasta las 4 de la mañana, de 3 a 4 tenemos esta demanda registrada. De 4 a 6 tenemos esta demanda registrada. De 6 a 8 tenemos otra demanda. De 8, estas son diferentes, 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 diferentes. La demanda máxima se va a producir en este intervalo de tiempo de 18 horas a 21 horas y de 21 horas a 24 horas vamos a tener otra demanda, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se producirá la mayor demanda a simple inspección? En este intervalo de tiempo que son 1,200 kilowatts, 8,38 kilovatts y 1,463 kilovatts amperes. Entonces, ¿qué empezamos nosotros siempre calculando en la curva de demanda como tal? Vamos a empezar calculando la energía, que va a ser igual a la sumatoria de toda la potencia registrada durante el día, que va a ser kilovatts hora a día. La demanda media, que va a ser igual a la relación, ¿qué cosa? De la energía dividido entre 24, la demanda máxima, ¿no es cierto? La máxima demanda de la tabla registrada. Bien, ¿qué más podemos calcular? Factor de potencia, ¿no es cierto? De la subestación, que para este caso va a ser igual a 0,82, o lo que es, en este caso, dividir, ¿qué cosa? La potencia activa entre la reactiva nos va a dar 0,82. Sacamos el ángulo de este factor, ¿no es cierto? Me dice que va a ser un ángulo de 0,57. Bien, entonces, luego de eso yo procedo a calcular, ¿qué cosa? Mi factor de carga, que va a ser igual a la demanda media entre la demanda máxima, mi tiempo máximo, que va a ser igual, como ustedes pueden apreciar, a 8,760 horas por el factor de carga, y mi tiempo equivalente, que para este caso voy a considerar este coeficiente A de 0,8, ¿sí? Y el otro coeficiente de 0,2, por este caso. Entonces, ¿por qué cosa? El factor de carga ya calculado, y como ustedes pueden ver, de la curva de carga, yo obtengo hasta este momento ya el factor de carga, el tiempo máximo, y el tiempo equivalente, ¿sí? Solo de la curva de carga ya obtengo estos valores. Ahora, ¿cuál es la situación actual del circuito? Procedo a asignar demandas. Entonces, para el transformador de 125 KVAs ubicado en el nodo número 1, ¿cuál va a ser la demanda a su criterio si consideramos las cuatro suposiciones del método de Arviso? Factor de potencia constante en todo el circuito, curva de carga para todo el circuito, crecimiento vegetativo, ¿sí? Y factor de capacidad. Entonces, a su criterio, ¿cuál sería en este caso la demanda asignada? ¿Cómo asigno demanda a este nodo? A través del factor de capacidad por las suposiciones de Arviso. Entonces, ¿cuál es el factor de capacidad en este caso? Sería, ¿qué cosa? La demanda máxima en KVAs dividido, ¿no es cierto? Dividido para la capacidad instalada en el circuito, ¿no es cierto? Entonces, la demanda máxima en este caso va a ser igual, perdón, el factor de capacidad va a ser igual a la demanda máxima de la curva en KVAs entre la sumatoria de todos estos transformadores instalados y me da un factor de capacidad de 0,783. Ahora, la demanda, la demanda de este transformador con las suposiciones de Arviso va a ser igual, ¿a qué cosa? A la capacidad instalada por el factor de capacidad. Similar caso para cada transformador y obtengo yo la demanda, ¿no es cierto? Del transformador. Ojo, esta va a ser la demanda en KVAs a factor de potencia 0,82 yo procedo, ¿a qué cosa? A calcular la potencia activa del nodo y la potencia reactiva del nodo por el seno calculado, ¿sí? Entonces, para este caso yo voy a tener esta demanda en KVAs esta demanda en cada nodo en kilowatts y esta demanda en KVAR, ¿no es cierto? de cada nodo. ¿Cuál va a ser la demanda total del sistema? La sumatoria de todos estos nodos en KVAs la sumatoria de todos estos nodos en kilowatts entonces ustedes pueden comprobar la asignación de demandas miren, la sumatoria de todos los nodos debería darme igual a este valor y lo estamos corroborando 1200, 1200 ¿sí? Entonces, la potencia reactiva ¿a qué va a ser igual la potencia reactiva? va a ser igual, ¿no es cierto? a la sumatoria de todas estas demandas como tal Bien, pero si ustedes pueden ver aquí tengo un pequeño error en el cálculo porque este de aquí este valor de aquí va a ser igual déjenme hacer la corrección este valor de aquí va a ser igual ¿a qué cosa? la demanda máxima que va a ser este valor dividido entre la sumatoria de todos estos valores esperense más rápido sumo aquí capacidad instalada en KVAs bien, entonces el factor de capacidad va a ser igual a la demanda máxima en KVAs dividido entre este valor como tal entonces, miren va a ser igual a 0,747 este valor ¿no es cierto? va a ser igual ¿a qué cosa? 125 por este de aquí en activa va a ser igual ¿a qué cosa? aquí igual también cometí un error que va a ser igual a este valor bien, entonces como ustedes pueden ver estamos calculando la suma déjenme redondear este valor para que nos coincida acá bueno un pequeño error numérico ahí no coincide 838 déjenme ver aquí si es que este estaba bien Bien, son 837.6, por ahí nos da aproximadamente, 837. Entonces miren, yo estoy asignando las potencias, ahí debe ser cuál es el error que no me sale, es que aquí lo estoy colocando directo. Ya, un momento. Ya, entonces como pueden ver, miren, si ustedes pueden ver estos valores de aquí. Si ustedes pueden ver estos valores de aquí, son los mismos en máxima demanda, ¿no es cierto? En potencia aparente, 1.463, en potencia activa, 1.200 y en potencia reactiva, 838. ¿Qué corresponde esos valores? Al factor de capacidad que tiene cada transformador, ¿no es cierto? Donde la sumatoria de todas las demandas, me da los 1.463 de potencia aparente. La potencia del nodo, los 1.200, la sumatoria de todas las demandas de cada nodo. Y la potencia reactiva, la sumatoria de todas las demandas en reactiva de cada nodo. Entonces, miren, hasta ahí yo tengo conformada mi tabla de potencias y demandas. ¿Sí? Mi tabla de potencias y demandas en cada nodo del circuito. Entonces, aquí yo lo que voy a considerar, ¿qué pasa si instalo un banco de capacitores de 120 Kbps en el nodo 0? ¿Cuál es la función de un banco de capacitores? Desde donde se lo instale hacia atrás, o sea, si lo instalo aquí hacia atrás, reducir el circulante de capacitivo por las líneas. Pero bueno, ese no va a ser el análisis que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, miren, hasta aquí yo tengo capacidad instalada en cada nodo. Por ejemplo, un transformador de 125 por factor de capacidad 0,747. Él tiene una demanda de 93,3 Kbps, una demanda en activo de 76,5 kW y en reactivo de 53,4. Entonces, miren, una vez que yo formo, ¿no es cierto? Con que ya asigno las demandas a cada nodo por factor de capacidad y tengo mi circuito, procedo a conformar mi matriz impedancia, donde voy a tener nodo de envío y nodo de recibo. Entonces, en la primera parte nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Los nodos, ¿cierto? Y acá, los otros nodos. Entonces, el nodo 1, ¿qué va a pasar acá? El nodo 1 envía potencia a todo el resto de nodos. Entonces, como habíamos dicho que va a estar conformada por coeficientes boleanos de 1 y 0, mi matriz topológica. Entonces, en este caso, 1, ¿cierto? Nodo de envío, nodo de recibo. 1 envía a 2, a 3, a 4, a 5, hasta el número 15. Ahora, si nos colocamos en el nodo de envío 2, ¿2 envía a 1? 1, no, ¿no es cierto? Pero 2 sí envía a estos nodos, ¿no es cierto? 2 envía a 3, a 4, a 5, a 6. 2 envía a 3, a 4, a 5, a 6, pero no envía al restante de nodos. Similar análisis para el resto. Aquí que habíamos dicho que si mi matriz topológica está bien conformada, mi diagonal principal tiene que darme 1, ¿no es cierto? Solo conformada con coeficientes 1. Vamos a corroborar eso, si está bien conformada la matriz topológica. Esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Para la tarea que envíe, que a lo mejor ustedes tengan alguna duda. Ahora, ¿cuál es mi potencia? Sí, mira, aunque aquí la tengo un poco redondeada porque si no se distorsionan los cálculos como tal, mejor, bueno, la voy a redondear, ¿sí? Voy a redondear esto. Entonces, miren, mi potencia activa, en este caso, ¿a qué valor va a representar? A la potencia de demanda de cada nodo. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Fue la potencia calculada en mi tabla de asignación de demandas y conformo esta matriz paralela a la topológica. Similar caso en la reactiva. Para este caso voy a anular el cálculo del análisis reactivo. Y mi potencia activa, ahora, de recibo, miren, la potencia del nodo es este valor de aquí, ¿sí? Este de aquí va a ser igual a mi potencia del nodo. Como tal, va a ser igual a mi potencia del nodo, ¿sí? Tanto activa como reactiva. Bien, pero ahora yo lo que quiero es determinar mi potencia de recibo. Entonces, mi potencia de recibo en activa, ¿sí? Potencia de envío, potencia de recibo. O potencia del nodo, potencia de recibo. Entonces, miren, mi potencia activa de recibo del nodo 1, ¿sí? O sea, por este nodo, ¿qué potencia está circulando? La potencia que va a 2 hasta 6, la potencia que va hasta 10, y la potencia que va hasta el nodo 15. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Haciendo una operación matemática matricial, que es fila por columna, y obtengo mi potencia activa, que son los 1,200 para demanda máxima, que estamos analizando, del circuito. Similar caso para el siguiente, hasta llegar a la parte final, que es de 61 o algo, que va a ser el 15, como ustedes pueden apreciar aquí. Déjenme disminuir los decimales un momento. Sí, que va a ser igual hasta 75, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, la potencia reactiva, ¿no es cierto? Sí, fila por columna, y obtengo eso. Ahora, yo tengo una longitud asignada a cada tramo, que es la que presento aquí en esta tablita, aquí ya transformada a kilómetros. ¿Para qué me sirve esta información? Miren, hasta aquí yo he conformado mi matriz topológica, mi potencia de demanda de cada nodo, ¿sí? La potencia que está circulando por cada nodo, y mi longitud de cada tramo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, digo la longitud del tramo, del tramo 1-2, o sea, esto de aquí me dice que es una longitud de 0,33 kilómetros. Bien, pero ¿para qué me sirve eso? Para determinar las pérdidas, no es cierto, las pérdidas del sistema. Entonces, las pérdidas del sistema, de acuerdo a la clase anterior, a que habíamos dicho que son iguales, las pérdidas del sistema. Las pérdidas del sistema, yo he dicho que dependiendo el tipo de tramo, no es cierto, se va a seleccionar una ecuación. Entonces, para este caso es un tipo de tramo trifásico. Entonces, vamos a seleccionar la ecuación para determinar las pérdidas de potencia, ¿sí? En cada tramo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener las pérdidas de potencia que hay en este tramo, y las pérdidas de potencia totales, que va a ser la sumatoria de este valor como tal. Esto de acá, por ahora, queda inválido, porque es otro análisis que estaba haciendo para la siguiente clase. Entonces, miren, este valor como tal sería las pérdidas de potencia del circuito sin capacitores. ¿Sí? En activo. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando ya tengo determinado hasta aquí mis pérdidas de potencia activa? ¿Sí? Y las pérdidas de potencia total, que es la sumatoria de todos estos valores. Ahora necesito calcular la caída de tensión de cada nodo del circuito. Nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5, nodo 6. En función de qué está la caída de tensión, de la longitud del circuito, y del tipo del conductor, y la potencia que esté circulando por cada tramo. Entonces, para yo poder calcular la caída de tensión de este circuito, lo que debo es hacer invertir esta matriz, ¿sí? Para poder calcular de una forma más rápida mi circuito como tal. Entonces, ¿qué hago? A esta matriz la hago la transpuesta de la matriz incidencia o topológica, y ustedes saben que aquí al hacer la transporta, las filas se hacen por un, ¿sí? Entonces, la hago la transpuesta. Una vez que hago la transpuesta de esta matriz, paralelo a esto, coloco la caída de tensión de cada tramo. Entonces, para este caso, la caída de tensión va a ser igual a qué cosa? A la potencia activa por la resistencia del conductor que yo la di aquí, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? La potencia reactiva por la inductancia del conductor que yo le había dado aquí, todo eso por la longitud que dejé configurada en este paso, y eso dividido entre el voltaje de línea del circuito, que para este caso era de 4,16. Entonces, miren, de acuerdo a esa ecuación, me dice que la caída de tensión, ¿no es cierto? En ese tramo va a ser igual a ese valor. Entonces, de acuerdo a esto de aquí, ¿no es cierto? A este valor calculado aquí, lo vuelvo a calcular para cada tramo del circuito con la información codificada hasta aquí. Ahora, ¿cómo calculo la caída de tensión? ¿no es cierto? En cada tramo multiplicando, ¿no es cierto? Fila por columna en cada caso y obtengo la caída de tensión cada tramo del circuito. Entonces, como habíamos dicho en la clase anterior, voltaje 4,16, aquí va a haber una caída de tensión, ahora el voltaje de arranque es este, ¿no es cierto? Caída de tensión hacia acá, ahora el voltaje de arranque es esto, esto es lo que hace la matriz de acá abajo, ¿no es cierto? Al transponer esta matriz y hacer esta operación, eso es lo que me hace esta operación matricial. Entonces, la caída de tensión, ¿no es cierto? O la peor caída de tensión que se va a producir en este circuito, ¿sí? Va a ser la más alejada, como se puede ver en este caso, es la del nodo 15, que sería la máxima de todas estas de aquí. Por ahora vamos a invalidar este valor de aquí, que es otro análisis para el siguiente clase. Entonces, la caída de tensión que se produce va a ser de 200,2498 o en porcentaje, ¿sí? Va a ser de 4,68. Entonces, ¿dónde se produce esa caída de tensión? En el nodo número 15, que es el nodo más alejado, ¿sí? Si podemos ver las longitudes de cada tramo. Entonces, ¿pero para qué he querido hacer esta explicación? Ya que, si la planteaba en la pizarra, son cálculos muy largos y nos íbamos a enredar un poco más. ¿Para qué he planteado esta expresión? De aquí, en una semana más adelante, vamos nosotros a empezar a trabajar en el siguiente software que voy a proyectar. Mira, me confirman si se puede ver este software, ¿me confirman si se lo puede ver? Sí, se puede ver. Entonces, esto es un software que se domina ENIS 4L o Estudios de Distribución, del cual yo participé en su desarrollo. Es un software que se hizo por el año 2014-2015 con un proyecto de investigación para la Facultad de la Energía y en particular para la carrera electromecánica para analizar en ese entonces la influencia de las caídas perdón, la influencia de la entrada de las cocinas de inducción a las redes de distribución. Entonces, en este software, por ejemplo, yo voy a abrir un circuito de la ciudad de Loja y denme un momento que se me perdieron los circuitos. hasta que cargue el sistema como tal, mejor déjenme dejar de compartir hasta poder cargar el software como tal de la explicación que dice en el Excel que es parecido a lo que tienen que hacer en la tarea. ¿Tienen algún interrogante? No sé si nos podría pasar esa tabla o lo que pasa es que cuando usted habla y mueve la tabla es disparejo cuando usted mueve y ya pasó lo que explicó entonces me perdí un poco ahí lo que es eso. Sí, sí, esa tabla como tal está anexa a un deber en la hoja número 2 esa tabla yo les voy a compartir como tal después del día después del día el día jueves les voy a compartir porque el día jueves quiero explicar qué pasa cuando se trabaja con compensación de reactivo. Sí, entonces referente al deber yo no sé si tienen algún ejemplo perdón alguna consulta como tal porque tengo un problema que no me está cargando el software los circuitos como tal pero esto se arregla así del deber como tal tienen alguna pregunta bien entonces voy a proceder a compartir la explicación del por qué del por qué estamos haciendo la explicación de esa hoja de Excel que es lo que hace el siguiente software un momento no lo registra el no lo registra el zoom ya bien entonces miren el siguiente software lo que me permite es lo siguiente lo que hemos explicado en las últimas dos clases es lo siguiente ustedes pueden ver en el software como tal nosotros tenemos construido el alimentador hospital de la ciudad de Loja donde vamos a tener nodo subestación ¿no es cierto? nodo cero subestación nodo cero uno tenemos ¿qué cosa? miren tramo cero uno distancia tipo de tramo yo lo puedo codificar si es trifásico si es monofásico si es monofásico tipo de conductor que tiene instalado si yo me coloco en el nodo como tal yo puedo ver la capacidad de transformación instalada en el nodo ¿sí? puedo ver la demanda que tiene el nodo por el método de Arvinson si yo sé la demanda de este nodo se la coloco como tal bien entonces miren así yo tengo construido todos los alimentadores de la ciudad de Loja que es un ejemplo que en lo posterior ustedes tendrán que hacer para poder analizar es un flujo de carga entonces ¿qué más datos tengo? miren tengo los datos de la curva de carga de este alimentador durante las 24 horas del día entonces este tipo de análisis de los alimentadores de distribución por lo regular se hace para dos estados para mínima demanda y para máxima demanda ¿sí? ¿por qué? porque nos interesa saber a nosotros cómo está operando el límite el alimentador que es en la máxima demanda y en las condiciones más bajas que es en mínima demanda ¿dónde se obtienen esos dos datos? de la curva de cosa de demanda del alimentador como tal entonces miren ¿qué es lo que hace el software? y es lo que tratado de explicar en la hoja de excel y el ejemplo que se planteó la clase anterior entonces por ejemplo si yo le mando a hacer un flujo de carga en mínima demanda él me dice los KVAs que tiene en mínima demanda los kilowatts y los kilovar y el factor de potencia con condensadores y sin condensadores que es la siguiente clase ese análisis ahora el flujo de potencia en máxima demanda todos los cálculos que estamos expresando de forma manual el programa los hace de forma automática voltaje nominal del circuito 13.8 tiempo máximo tiempo equivalente KVAs en demanda máxima de demanda máxima kilowatts de demanda máxima kilovar de demanda máxima o potencia activa reactiva aparente factor de potencia KVAs totales conectados en el sistema 7200 KVAs que es la cantidad de transformadores sumados entonces 7200 tengo una cierta cantidad en la fase A que es todos los transformadores monofásicos de la fase A todos los transformadores monofásicos de la fase B todos los transformadores monofásicos de la fase C y los trifásicos entonces la longitud total del circuito a que se refiere a sumar todas las bifurcaciones y el troncal principal del alimentador entonces dice que tiene este circuito una longitud de 8.519 kilómetros pues bien ahora voy a pedir que él me reporte las pérdidas totales del circuito que es en definitiva lo que he estado explicando eso se lo hace en dos condiciones con condensadores y sin condensadores entonces miren por ejemplo para este ejemplo que es el alimentador hospital de la ciudad de Loja me dice que tiene una pérdida de potencia activa de 200 de 2,50 kilowatts sí y una pérdida de potencia reactiva de 1,02 así mismo su peor caída de tensión se produce en el nodo 153 donde su voltaje es 13,758 kilovolts entonces miren todo lo que nosotros hemos estado analizando de forma manual él lo hace de forma automática los que es lo que estoy viendo aquí pérdidas de potencia tramo a tramo sí potencia de recibo activa reactiva sí entonces esta información un momento bien esta información yo la puedo puedo resumir acá miren factor de carga factor de potencia factor de capacidad factor de carga reactiva qué más puedo ver todos los nodos no es cierto del sistema nodo 01 me dice que tiene estos conductores instalados que es un tramo trifásico tiene una longitud de 378 metros sí tiene un tipo de carga residencial un factor de carga ahora voy a otro tramo por decirse al tramo veamos donde ha instalado un transformador el tramo 910 me dice que ha instalado un transformador de 10 kVA en la fase C es un conductor fase neutro número 2 tipo de tramo monofásico tiene unos kVA de demanda de 1,29 y unos kilowatts de demanda de 1,02 una longitud de 42 kilómetros unas pérdidas de potencia activa reactiva sí factor de carga y así yo tengo toda la información como ustedes pueden ver del alimentador como tal entonces miren esto es en definitiva lo que estoy yo tratando de hacerles entender qué es lo que se hace con un flujo de carga entonces un flujo de carga como tal sirve ¿no es cierto? para saber las condiciones de operación actual de un alimentador de distribución primaria y en función de esos datos como ustedes como ingenieros poder plantear mejoras al sistema como tal ya sea cambios de calibre compensación de potencia reactiva por bajo factor de potencia cambiar un transformador si ya está en límite ¿sí? así como determinar si están operando dentro de los parámetros para que el alimentador sea como tal económicamente rentable su explotación entonces este es el software miren que a lo mejor nosotros empecemos a trabajar a partir de la semana del 1 al 6 de junio ¿sí? pero para eso nosotros tenemos que saber con circuitos pequeños que lo hagamos los cálculos de forma manual qué es lo que hace el programa pero el programa en definitiva es lo que hace los cálculos que hemos venido explicando esta clase y las anteriores sobre qué es un flujo de carga como tal entonces eso era la clase de hoy como tal tratar de explicar qué es el flujo de carga ¿no es cierto? cómo se lo plantea para que a lo mejor les ayude a desarrollar la tarea que se envió la clase anterior en la cual tenía como particularidad que sólo iban a trabajar con la demanda máxima o sea sólo con el horario de 20 a 21 horas que yo les di una demanda y en función de esa aplicar ustedes al circuito que les di dos tipos de tramo un trifásico y fase neutro ¿no es cierto? y con esas ecuaciones determinar caída de tensión pérdidas de potencia determinar las pérdidas de potencia totales del circuito ¿sí? factor de potencia factor de capacidad del circuito y llegar a hacer las operaciones matemáticas para obtener los resultados que se buscan al aplicar un flujo de carga como tal no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta en particular sobre la tarea y la clase de hoy ingeniero la tarea podemos presentarle en Excel ya que son bastantes cálculos creo que se nos facilitaría sí, sí no habría problema eso que la presenten en Excel siempre y cuando la desarrollen de forma ordenada no habría ningún problema y gracias no sé si hay alguna consulta respecto a la tarea que ustedes tienen que hacer que es netamente flujo de carga que tienen este es el momento para que lo pidan aclaratorio bien al parecer no hay ninguna consulta por favor me corroboran si las fechas actualizadas en la fecha de entrega de las tareas es correcta o hay que hacer alguna modificación de acuerdo a lo que habíamos acordado creo que hay que modificar el de la tarea tres la tarea tres cuando hay que poner es para este viernes no si es para este viernes pero está para hoy me parece ya y la otra tarea que había que modificar la para hoy cuál es la dos si la la dos ya bien muchachos por hoy esto era un introductorio y un refuerzo para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera su tarea como les he mostrado en el excel ustedes pueden trabajar de una forma más rápida si ese este ejemplo en particular que se se dirigió de flujos de carga como tal entonces si ustedes en el transcurso de la semana tienen alguna consulta respecto a la tarea que hay que desarrollar de flujos de carga me lo hacen saber conmigo continuamos el día miércoles recuerden con instalaciones eléctricas por esta confusión que hubo ok ok por hoy es todo muchachos que pasen bien hasta luego